Creación de la Tierra. Aquí ya nos explica, en Génesis, primer libro de la Biblia, ya Dios creó los cielos, la Tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que ya tenemos creación de la Tierra. Nos habla un poco más sobre cuestiones científicas de la Tierra, donde nos dice que la Tierra está controlada por los cielos, ¿vale? Porque está dentro de un universo y todo funciona en armonía, todo este universo. La Tierra no funciona por sí sola a su aire. ¿Qué más nos dice? La Tierra está suspendida en el espacio, la Tierra cuelga sobre nada. Antes creían otras civilizaciones, pensaban que la Tierra estaba atada a alguna cosa para que se manteniera ahí en el universo. Ya lo vimos esto, pero no es así. La Biblia lo dice desde hace miles de años. También nos dice que la Tierra era una esfera. Él está sentado sobre el círculo de la Tierra. Otras civilizaciones ya vimos que creían que la Tierra no era un círculo, pero la Biblia ya lo decía. Y ahora ya pasamos al modelo bíblico de creación en seis días. Sabemos que el primer día Dios creó la luz para diferenciarlo de las tinieblas de la noche. Tenemos el segundo día, la creación del cielo o lo que se llama la expansión y lo que sería la atmósfera en el segundo día. Y posiblemente sería algo así. Tendríamos la Tierra y el agua. Y lo que pasó es que separó las aguas de las aguas, Dios, y proporcionó la atmósfera en medio. Esto sería un poco lo que nos dicen estas dos citas bíblicas, el primer y segundo día. Vamos al tercer día, creación de la Tierra o lo que sería el suelo. Llamó Dios a lo seco Tierra. Y vemos que por una parte ya tenemos mares, las aguas de abajo, separadas de la Tierra del suelo. O sea, mares y tierra. Pasamos al día 3 y Dios crea la hierba, los fruteros, las semillas y todo esto. Las plantas en un día. Tercero. Vamos al día 4, donde es la creación de las lumbreras, que nos dicen que son las estrellas, ya sea la sol, la luna, estaciones, días, años, ya todo un poco separado, cada vez más. Tenemos todo tipo de estrellas. El sol, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, la luna. Y aquí hay una curiosidad, porque nos había dicho Dios que ya había creado la luz, ¿no? El primer día. ¿Y cómo es que ahora crea el sol, si ya había creado la luz? Pues porque Dios puede crear la luz y no necesita un sol para mantenerla ahí. Pero después sí que crea el sol para que el sol mantenga la luz. ¿Qué más tenemos? El día 5. Creación de peces y aves por género y especie. Lo que podrían ser todo tipo de peces, aves y animales que se encontraron en aquellos tiempos. Quizá no eran parecidos a estos, pero para tener una idea, ponemos estas imágenes aquí. El día 6. Creación de animales terrestres. También animales terrestres. Y creación del hombre y la mujer el día 6. Hagamos al hombre a nuestra imagen y señoré, varón y hembra, los creó. Claro que la imagen no muestran el hombre y la mujer que creó Dios. Esto lo hemos puesto aquí para tener una referencia, una imagen. Pero el día 6 sí que se creó al hombre y la mujer, a Adán y Eva, según nos dice la Biblia. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre todo, sobre todas las cosas. Vale, crea dos seres, hombre y mujer, para que se multipliquen y llenen la tierra de vida. Les da lo que necesitan para comer, toda planta verde les será para comer. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. O sea, esto es una frase importante porque su creación en 6 días era buena, era correcta, era perfecta. Y esto es lo que estaba planeado hacerse. No era una casualidad, ni fue un hecho todo por azar, ni por casualidades de las cosas, no, no. Esto es una creación por un ser superior a nosotros. Y el séptimo día, ¿qué pasó el séptimo día? Pues Dios reposó, bendijo el séptimo día y lo santificó. Y esto es muy importante, el séptimo día, ya lo hablaremos más adelante, porque la Biblia siempre nos recuerda que el día de reposo es el séptimo día, el sábado, para santificarlo. Es que Dios estaba cansado, que tuvo que reposar el séptimo día, pues no, Dios no estaba cansado. Dios creó el sábado para que el hombre tuviera comunión con Dios, pudieran estar en contacto y hablar de lo que estaba pasando y de cómo iban las cosas. Nos dice aquí Marco, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Importante, esto ya lo hablaremos en la siguiente conferencia, un poco más sobre el sábado, este día de reposo, que forma parte de la semana de la creación. Bueno, vamos a ver varios puntos clave, muy importantes, sobre estos siete días, este modelo bíblico de creación. Vamos a ver, primero, la inmediatez de la creación. Ya hemos visto que todo esto se crea en siete días, no hay necesidad de millones de años. Ya hemos hablado que Dios puede hacerlo, es superior a nosotros, Él lo ha creado todo y puede hacerlo, puede hacerlo todo. Su perfección original, esto es una creación perfecta y vio Dios que era bueno, lo que hizo era correcto. La superioridad de la mujer y del hombre sobre los animales y la responsabilidad de ambos hacia la naturaleza. Cuando dice Dios, señoread, sobre todo, sobre todas las cosas, pues nos indica esto, que el hombre y la mujer van a ser responsables de todas las cosas que hay en la tierra. También, todos creados por Dios de forma individual, cada cosa es una cosa distinta, las cosas no vienen de otras. Todos creados por Dios con un objetivo, y este objetivo lo veremos en la próxima conferencia. Un objetivo, cosa que la teoría de la evolución no hay ningún objetivo, las cosas aparecen por casualidad. Bueno, yo prefiero creer que estamos aquí no por casualidades de la vida, o del universo, o de lo que sea, sino que estamos aquí por un objetivo. Y la creación del séptimo día, el sábado, para estar en comunión con sus hijos. Creo que podemos estar todos de acuerdo, estos son puntos claves del modelo bíblico, de creación en siete días de Dios, relatado en la Biblia. Vamos a conocer un poco la tierra antes del diluvio. La tierra antes del diluvio era algo diferente de la actual. Los detalles geológicos en la Biblia son muy escasos. Vamos a ver qué nos dice la Biblia antes del diluvio. Dice, probablemente no había lluvia, pero había humedad abundante e incluso ríos. Y como no había lluvia, dice, esto fue una de las causas porque el anuncio del diluvio fuera acogido con escepticismo. Si no había lluvia y más adelante se anuncia que va a haber un diluvio, ¿quién se lo va a creer? Esto es lo que pasó, ya lo veremos. Entonces, esto sugiere un sistema hidrológico diferente al actual. Tampoco había grandes montañas, todo era más bien llano. Había un clima suave y uniforme, tipo tropical o semitropical. Esto nos lo indican los fósiles. Las aguas y la expansión permitirían la acumulación de gran cantidad de agua, evidentemente en estado de vapor en la atmósfera. La existencia de semejante pantalla de vapor de agua sería la causa de presencia de un elevado índice de CO2 que dio lugar al aumento de la temperatura media y favoreció el crecimiento de los vegetales gigantes reglados por la paleontología. Ya vemos que los fósiles, todo era muy grande. Plantas grandes, animales grandes, y esto se debe a que estábamos en esa época, estaban viviendo en un mundo diferente al de ahora. Atmósfera, temperatura, clima, todo esto coincidía, o es lo que hizo que las cosas de antes fueran como eran y no como son ahora. Esa pantalla debía actuar al mismo tiempo como protección contra las radiaciones cósmicas, haciendo así más favorables las condiciones de vida. La absorción por la pantalla de los rayos cósmicos y el efecto protector combinado, efecto invernadero, implicaría razonablemente un valor de relación del carbono 14-12 menor que el actual. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que teníamos un sistema distinto al que tenemos ahora. Ya vimos que las aguas se habían separado y ahora formaban parte de lo que sería la parte de arriba del todo, que nos protegía de rayos de luz, rayos cósmicos, y esto haría que la vida antes del diluvio fuera completamente distinta a lo que es ahora. Podríamos imaginarnos un clima más bien cálido, sin tormentas, y que todo estuviera yendo bien, digásemos en el aspecto de clima, no hay frío, no hay mucho calor, y esto se notaría en temperaturas que fue, por ejemplo, las que vivieron los dinosaurios. Los dinosaurios necesitaban un clima así para poder vivir, porque eran animales que necesitaban este tipo de clima para vivir. Bueno, vamos a seguir. La tierra antes del diluvio, algo pasó. Se introduce el pecado o el mal en la tierra. Dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, y de continuo solamente el mal. O sea, la gente, Dios creó al hombre bueno, pero de repente van pasando los años y los hombres se vuelven muy malos. De continuo solamente el mal. O sea, que totalmente malvados. Bueno, aquí pasó algo, que ya hablaremos. De momento, vamos a dejarlo así, los hombres, la creación perfecta se vuelve de golpe mala. Los hombres, sobre todo. La raza, la especie humana, se vuelve todo malos. Y nos dice que Jehová se arrepintió y le dolió en su corazón. Pues esto nos hace pensar, ¿no?, porque él con toda su buena intención crea lo que mejor puede hacer, la especie humana, a su imagen, pero ve que todo se va, va por el mal camino y vamos mal. Esto le dolió en su corazón. Entonces dijo Jehová, raeré toda la vida, todo lo que hay en la tierra morirá. O sea, esto no lo aguantan y lo que va a hacer es mandar un diluvio para acabar con todo ese mal. Todo ese mal que ya no podía convertirse en bien. Y esto hay mucha gente que puede pensar, uy, qué Dios más malo, ¿no?, que no perdona a nadie, se los va a cargar a todos. No, pues esto no es así. Y esto lo hablaremos también en la próxima parte. Dios no es malo y mata a la gente así como así, pero algo pasó para que Dios tuviera que llegar a este punto, a este límite. Y esto es la paciencia que se le acabó, la misericordia que decimos. Y Dios tiene mucha con nosotros, pero hay un punto que una vez se ha traspasado y ya no va a cambiar la gente, ya no hay razón para la existencia de esta gente que fue creada para que fuera bueno. Entonces, Dios sabía que podrían pasar cosas malas como estas y que tendría que asumir las consecuencias, ¿vale? Esto ya estaba, de alguna manera, planeado y Dios lo sabía que pasaría. Dios lo sabe todo, ya lo sabemos, ya lo hemos dicho antes, pero también nos dio libre albedrío, nos dejó hacer lo que nosotros quisiéramos hacer, ¿no? Es lo que hemos visto en esas frases, cómo es Dios. Y nosotros elegimos el camino que no era correcto. Bueno, Dios lo sabía, Dios lo preveía y tuvo que asumir consecuencias. Entonces, antes del diluvio, encontró a alguien que todavía era bueno y todavía creía en él. O sea, de toda esa gente que se multiplicó por todo el mundo, por toda la tierra, pocos fueron los que se salvaron del diluvio. Entre ellos, Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová y estableció un pacto. ¿Vale? Noé era de los pocos que hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, de miles de personas que debía haber, o millones, no lo sabemos, solo Noé y pocos de su familia son los que todavía creían a Dios. Curioso, ¿eh? Curioso, ¿eh? Curioso, ¿eh?